Bienvenidos mis hermanos, sean todos ustedes al contenido de Vida Integral de esta semana. Yo soy tu hermana Hermes Félix y te saludo con mucho corazón. Te invito a quedarte ahí sentado porque hoy tenemos un programazo, una gran mujer de Dios, una mujer que lleva muchos años en los medios de comunicación de nuestro país. Ella es una comunicadora católica, provida, patriota y presidenta de la Fundación Vida por una Sociedad Más Humana. Ella es Soraya Castillo. De seguro que al ver su rostro te vas a identificar porque es una figura muy conocida. Pero estoy segura de que no conoces lo que hay en su corazón, ese gran testimonio. Así que no puedes moverte de tu asiento porque vamos a disfrutar entrando en su corazón y en su testimonio. No te muevas de tu asiento que ya volvemos. Bienvenidos familia nuevamente a la entrega de Vida Integral de esta semana. Y como les decíamos en la introducción, tenemos una invitada verdaderamente de lujo. Y como ustedes saben, cuando hablamos de esta manera, no lo hacemos porque sea un gran político, que hemos tenido muchos, un gran famoso, tampoco. Lo hacemos por la esencia en el alma de esa persona, por el legado, por la vida, porque es un gran hombre o mujer de Dios. Hoy, como les decía, tenemos a una mujer sumamente valiosa, con un testimonio verdaderamente contundente. Ella es comunicadora católica. Ella es provida, patriótica, madre de dos niños, casada, con 25 años de casada, con el señor Marcos Vergés. Presidenta, le damos la cuña, ¿verdad?, a su esposo, bien merecida. Presidenta de la Fundación Vida por una Sociedad Más Humana. Su rostro es señal de prestigio ante el mundo, pero su corazón es señal de prestigio para todos nosotros. Bienvenida, Soraya Castillo, a Vida Integral. ¡Qué alegría recibirte! Alegra estoy yo. Muchísimas gracias por esta deferencia y por tus palabras, ¿eh? Me halagan y me hacen sentir todavía más comprometida. ¡Ay, Dios mío! No, gracias. Porque uno va de día a día, ¿eh? Esto es una lucha diaria. Yo lo digo así y así lo llevo. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Gracias a ti. Gracias por abrirme estas puertas y por permitirme llegar a todos los televidentes, a todos los que sintonizan cada sábado en la noche Vida Integral. Gracias, corazón. Nosotros como canal de la familia, ¿qué procuramos, Soraya? Aquí dice Vida Integral. Intentamos comunicar desde todas las áreas del ser humano, como madres, como esposas, como políticos. No importa donde estemos, todos podemos comunicar a Dios y podemos dejar ese legado de lo que llevamos dentro. Al final, me llenó de mucha alegría cuando yo te preguntaba, ¿cómo te llamo? Y tú me decías, como quieras, hermanas. Al fin y al cabo, somos hermanas en Cristo. Así es, así es. Entonces, es la parte más importante. Y llevar ese mensaje, y llevar ese mensaje es sobre todo una responsabilidad. Hace unos años, uno de mis directores espirituales, una persona a quien estimo muchísimo como director espiritual, como sacerdote y como amigo, el padre Geraldo Ramírez, cariñosamente el padre Jerry. Y me dice, la vida, y me dijo eso hace tres, cuatro, cinco años, este momento es de los laicos. Este momento es de los laicos porque tienen el deber y la responsabilidad de llevar la palabra, de contagiar a la gente, de hacer que la gente se enamore de Jesús. Y eso solo se puede hacer con el ejemplo de vida y llevando ese mensaje. Y uno lo trata humildemente, no quiere decir que seamos perfectos. Yo de perfecta no tengo nada, pero hago el intento. Has dicho una palabra, Soraya, con la que me quedo. Es una mujer que contagia el amor a Dios desde saludarte, desde mirarte. Y los seguidores de vida integral y nosotros aquí como familia saben que yo siempre utilizo mucho la palabra un hombre enamorado de Dios, una mujer enamorada de Dios. Y tú lo has dicho, dijiste esa palabra ahí y a mí se me quiebra el corazón porque yo creo que uno solo cambia de vida o quiere darlo todo por Dios. Cuando uno está muy enamorado de Dios, cuando uno ha experimentado ese amor tan grande, esa compañía de Dios y se siente, se te percibe y me da muchísima alegría. Que tengamos en los medios de comunicación, que tengamos allá afuera, como decimos, mujeres como tú. Amén, amén. Y agrego a lo que dices de estar enamorado de Jesús, de estar enamorado de Cristo, de vivir enamorada de Dios. Que no quiere decir que no le fallemos, pero cuando le fallamos a alguien que amamos, entonces lo sentimos doblemente. Sí, lo sentimos doblemente, nos arrepentimos doblemente. Dios mío, fallé de nuevo, Dios mío, aquí estoy a tus pies. No nos hace perfectos, pero sí, ese amor nos hace temer en el sentido de que no queremos ofenderle, no queremos fallarle. Queremos ser fieles a lo que Él nos da, que es su amor y su misericordia. Así mismo es. Me valgo de tus palabras para apoyarte, diciendo que no significa que no vamos a fallar como tú bien dices. Al contrario, sentir esa constricción que es movida por el amor, porque de lo contrario sería miedo. En este caso es dolor por ofender al amado. Qué hermoso, ¿verdad? Y somos pecadores, o sea, estamos pecados tal vez desde que nos despertemos, desde que nos despertamos. Pero ahí está la diferencia, en reconocer que hemos fallado y entonces tratar de enmendar el camino. Aunque el día siguiente volvamos y tropecemos con otra. Y sobre todo cuando uno está en los caminos del Señor, yo digo, es cuando más tentaciones. Jesucristo fue tentado y era el Hijo de Dios. Entonces cuando más tentaciones, cuando más colitas se te aparecen en cualquier cosa, hasta en decirte, no, no le lleves la contraria a tal grupo o a tal político, porque tú tienes que sumarte en la ola. No, eso nos lleva muchas veces a enfrentarnos, incluso a poderes, porque lo que está de moda es aquello, porque lo que está en la onda es tal cual, cómo tú te vas a poner en contra de tal movimiento, a defender la vida, no gastes tu saliva en eso. Entonces eso nos lleva muchas veces a enfrentarnos. El costo de los valores y el costo de la fe, a distinguirnos, a no me importa ni el costo político, ni el costo social, porque mi bandera es Cristo. Ni los likes, ni los me gusta en las redes sociales. No, está locura, porque nuestra bandera es Cristo, nuestra bandera son los valores, la familia, valores cristianos y valores humanos. Qué alegría, qué delicioso conversar contigo, una mujer con tanto que he conversado. Me encanta estar aquí en esta casa de Televida, mucho cariño, mucho cariño a Monseñor Masalles, al Padre Manuel, así es que yo me siento un poquito en mi casa. Qué bueno, qué bueno. Hace mucho que no venía, pero sí me siento un poquito aquí en mi casa en Televida. Bienvenido, ahora tenemos al reverendo Padre Kennedy Rodríguez, que está haciendo una labor también extraordinaria, un hombre muy, muy de Dios, o sea que sigue sintiéndote en tu casa. Soraya, a mí me encantaría conocer un poquito más adentro de ti, porque eres una figura en nuestro país y de mucho orgullo. Por eso decía, para el mundo es un privilegio, para nosotros también, por la gran mujer de Dios. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo entra Cristo en Soraya para tenerla aquí sentada hoy? Sobre todas las cosas, me imagino que me lo contagiaron desde el vientre de mi madre, porque vengo de una familia muy católica, cristiana, practicante, una familia en la que teníamos un sacerdote, que era el hermano de mi abuela, Monseñor Raúl, siempre fue la cabeza, el director del Colegio San Juan Bautista. Entonces, mi casa, desde pequeñita, era primero mujeres muy marianas, mi abuela, mi mamá. De Rosario. De Rosario. Me ponían a rezar el Rosario antes de irme para la escuela, a las 5 de la mañana, había que levantarse temprano, bañarse con agua fría para que se despierta. A esas madres que están ahí, que escuchen, tenemos una mujer de Dios ahí. Y rezar el Rosario. A veces había que rezar el Rosario dos veces al día. Entonces, mi mamá era una mujer de mucha actividad política y permanentemente siempre la tranquilidad de ella era dejarme donde mi abuela. Entonces, sí, yo crecí rezando el Rosario, en casa de mi abuela había una capilla, o sea, que se hacía misa diario. Entonces, crecí. Es tremendo lo que estás diciendo. Crecí en ese mundo, crecí, eso era parte de mi educación, de mi formación, de mi desarrollo. Lógicamente, luego hubiera una parte personal, pero eso creció conmigo. No solamente ser cristiano y ser católico de boca, sino una familia donde se practicaba la fe. Y luego, ese encuentro personal, como le puedo llamar, con Jesús, independientemente de la formación, me vino en la edad de la adolescencia, entre 15 y 16 años, que me invitó una amiga al grupo de oración de jóvenes de lo que luego se mueve a la Casa de la Anunciación, pero que era con Doña María, Doña María, Doña María, se me olvidó el apellido. No, Doña María San Giovanni. San Giovanni. En su casa lo hacía. Luego nos trasladamos a la Casa de la Anunciación. Y allí se inicia un camino personal a través de ese grupo de oración de jóvenes. ¿Cómo saber qué pasó ahí en ese grupo de oración en algún momento? Empecé a vivir la fe de una manera más viva, más práctica, más hacia mi vida. Empecé tal vez a hacer mejores elecciones, no porque las hiciera mal antes, sino porque ya empecé a caminar junto con Jesús, no porque fuera impuesto, no porque me dijeran, ven a rezar el rosario, que no digo que estuviera mal, no porque fuera algo, sino porque ya fue una elección, un camino que yo decidí comenzar. De ahí pasamos a la Casa de la Anunciación. ¿Qué edad tenías más o menos? Yo diría que como 16 años. ¿Una niña? 15, 16, casi 16 cuando empecé el grupo de oración de jóvenes. Pasamos a la Casa de la Anunciación y empiezo a tener contacto con el Padre Emiliano. Y tuve muchos años muy cerca con el Padre Emiliano, de hecho fue quien me casó en Paz de Descanse. Y marcó, siempre se acercaba mucho a los jóvenes. Yo decía, él le decía, Padre, usted es como Jesús, que siempre está cerca de la juventud, que siempre está cerca de los niños. Y bromeábamos con eso. Él decía, es para que se me contagie la juventud de ustedes. ¡Ay, qué hermoso! Y siempre estaba muy pendiente de ese grupo de oración de jóvenes en la Anunciación que fue creciendo. Y a través de la Casa de la Anunciación y a través de la renovación carismática, pude entonces empezar a vivir una fe más viva, valga la redundancia. Una fe de un Jesús que está vivo, no del Jesús que, insisto, que no que fue equivocado, pero de un Jesús a quien yo más real, a quien yo sentía más amigo. Nunca olvido ese libro, Jesús está vivo, que lo leí y lo he releído. Y lo tengo siempre en la gavetica de mi cita de noche como libro de cabecera. Así es que empecé a vivir una fe más práctica, más en la vida. Y lógicamente, pues, vinieron muchos momentos. Toda familia tiene circunstancias, momentos de vida de mi mamá, difíciles, en los que tal vez yo me tuve que hacer mujer antes de lo que me correspondía, para estar con ella, hombro a hombro. Siento que me hice mujer demasiado temprano. Y no me arrepiento. Eso también estaba en mi hoja de vida y fue una parte importante. Dios lo permitió así. Y Dios lo quiso así y lo permitió así. Entonces, en todos esos momentos en los que acompañé a mi mamá, en que nos hicimos mi mamá, mi hermano y yo, algo muy unido, vivir dentro de la Casa de la Anunciación y empezar a conocer de Jesús, de ese Jesús vivo que nos acompaña, que es el amigo, que es el que va de la mano, pues, me ayudó en muchos momentos de mi vida. A través de ese grupo de oración también, que ya conocía, pude también conocer al que hoy es mi esposo, Marcos Vergés, y ese grupo de oración, primero de jóvenes y luego de pareja, nos fortaleció, nos hizo unir, nos llevó al matrimonio. Así es que, para mí, ese empezar a caminar de manera personal con Jesús fue muy importante. ¿Tienes algún momento de esa etapa? Fíjate que te pregunto qué edad tenías cuando conoces a Dios ahí, cuando comienza a ese encuentro más personal de ese Jesús vivo, real, que ya tú lo sentías amigo, tal vez cambió tu oración, cambió tu manera de relacionarte, ¿verdad?, con Él. Lo hago, hago el énfasis porque a veces creemos que a esa edad estamos muy jóvenes. Sí. Y como que es un muchacho, es una muchacha, no sabe lo que está haciendo, Dios en cualquier momento puede tocar nuestras vidas. Fíjate que ahí se marca como un antes y un después en tu vida de fe y eras apenas una niña. Ahora me pregunto yo, Soraya, ¿hay algún momentito así, un momento de oración en el Santísimo, o qué sé yo, que tú lo recuerdes todavía hoy en día de una gran efusión del Espíritu Santo, una gran presencia, un acto... Precisamente, y hablas del Espíritu Santo, el Seminario de Vida en el Espíritu, que fue el verdadero inicio ya un poquito más adulta, ya tal vez tendría 18, 19 años, tal vez un poco antes de casarme, pero yo era una mujer, hecha y derecha, yo a los 16 años era una mujer vieja, y a los 18 era una doña. De hecho, los hermanos de mí, los amigos de mi hermano siempre me decían, la vieja prematura, y era la que estaba pendiente, y era la que estaba chequeando, y mi hermano es mayor que yo, que conste, y era la que estaba siempre pendiente a ver y tal. El Seminario de Vida en el Espíritu fue algo que definitivamente me hizo renacer, y me hizo liberarme de muchas cosas, por eso digo, volver, renacer. Uno trae, decías que tan pequeña, siendo una niña, pero uno de la infancia a veces trae muchas heridas. Ahora esta niña me va a hacer llorar, una mujer tan llorona. Se vale llorar. Trae muchas heridas, a veces de la infancia, cuando somos padres, o sea, cuando estamos educando, ya lo digo yo, madre de dos adultos, uno comete sin querer muchos errores, y no necesariamente, específicamente uno como madre, sino en todo el entorno. Entonces tal vez yo venía con muchas heridas, con algún peso, que a través de ese Seminario de Vida en el Espíritu y de ese zambullirme, pude sanar muchas cosas en esos tres días. Eso fue algo que marcó, para mí hay un antes y un después, a pesar de bien caminar por el grupo de oración de jóvenes, pero un antes y un después en mi vida de fe fue el Seminario de Vida en el Espíritu. Qué interesante. Sí, sí. Y afloran las lágrimas, se mojan tus ojos, no importa, se baila aquí. Es muy llorona, muy llorona. Aquí tenemos servilletas, no pasa nada, no te preocupes. Pero mira qué importante es marcar ese momento, porque hay un sacerdote, bueno, un obispo, Monseñor Turniol, en uno de sus libros que dice, todas las cosas verdaderamente importantes de tu vida las haces recordar. Recordarás el día en que te hiciste novia de Marcos, por ejemplo. El día en el que nació alguno de tus hijos. Entonces de seguro que ibas a recordar el día en el que tuviste ese encuentro que te marca, que te sella, con el amor de los amores. Así es. Con Cristo Jesús. Así es, con Jesús Cristo. Qué hermoso. Usted no puede moverse de su asiento, mis hermanos. Nos vamos a una brevísima pausa. Y ustedes han visto ya qué interesante. Nos centramos aún más profundo en el corazón de nuestra hermana Soraya Castillo, una mujer impresionante y con un gran testimonio de Dios. Ya volvemos. Estamos de regreso, mis hermanos, con nuestra invitada de honor. Y al pasar el primer segmento, pues lo confirmo mucho más. Si usted acaba de sintonizarnos. Estamos acompañados de una tremenda mujer, Soraya Castillo, una comunicadora católica. Su rostro es señal de honor, de prestigio, de un buen hablar, de valores. Una mujer con la que todos podemos identificarnos en alguna etapa de su vida, según nos va contando. Yo ya me he identificado con dos, en la manera como hemos conocido al Señor. Soraya, es tan hermoso escuchar tu testimonio, tu encuentro con Dios. Damos gracias a Dios porque cuánta gente está perdida en el mundo todavía y no tropieza con el Señor. No acaba de darse en la frente y decir, aquí está Dios, no el de la pancarta, no el del librito, sino el Dios que tú conociste vivo, real, con el que puedes hablar y que tú sabes y sientes que te escucha, ¿verdad? No el Dios de desodorante, como dice el Padre Jerry, que lleva uno la Biblia debajo del brazo y no lo lleva a la práctica, ¿verdad? Hay que pasar siempre del dicho al hecho, como bien lo dice el refrán. Tratar de ser ejemplo para otros, que insisto, no quiere decir que seamos mujeres, yo no me siento una mujer perfecta, soy una mujer que vivo cometiendo errores, que me he equivocado infinidad de veces, pero que vuelvo, que vuelvo a esos brazos, como el hijo pródigo, que vuelvo a esos brazos de Jesús, que vuelvo a esos brazos de mi Padre, una y mil veces con la seguridad de que es un Dios de misericordia, de que es un Dios de perdón y de que cada vez que vuelvo me recibe, por un pecadito o por un pecadote, porque perfectos no somos. Cierto, así mismo es. Pero sí trato de imitar y de seguir los pasos de Jesucristo. Y ahí viene mi pregunta, yo trato de entrar, mis propias curiosidades y de que la gente se identifique con ellas, ¿cómo vive Soraya su fe? Porque ya sabemos cómo conoce a Dios, cómo piensa un poquito, cómo vive su fe, cómo es un día a día en la vida de Soraya, cómo ora, cómo transmite a sus hijos, amigos, compañeros de trabajo, empleados, etcétera, todo a tu alrededor. ¿Cómo le comunicas a Dios? Yo me río ahora que dices a tus hijos, porque en los 14 años de escolaridad de mis hijos, desde pequeñito hasta que se graduaron, todas las mañanas hacíamos la oración en el carro. Y a veces, lógicamente, muchacho al fin decía, anda pa' la porra, pero mami, pero qué tal cosa. Sin embargo, esas mismas oraciones, mis hijos hoy las recitan ya mi hija. Yo tengo dos nietos a quien amo y adoro, sí, un verdadero privilegio. Miranda y Mateo, los amores de mi vida. A veces mi hijo me mira, digo yo, Mateo, lo que yo más quiero, y Cristian me mira como de medio lado. Sí, lo que pasa es que el amor a los nietos es algo que no se puede explicar. Yo oía a mi mamá que los nietos se quieren más que los hijos. Yo decía, por favor, ¿cómo no va a quedar un nieto? Y ahora lo vivo. Es un amor que se multiplica, es un amor que uno lo ve. No hay palabras para poder decir cómo rebosa el corazón de amor por los nietos. Entonces, mis hijos se daban, tú sabes, a veces su quejadita de, ay, ahí viene mami otra vez. Y hoy ya está mi hija transmitiendo esas oraciones, transmitiendo esos valores. Y mi hijo, creo que ayer o antes de ayer, por una conversación que teníamos, hace una de las oraciones que hacíamos antes. Si llegábamos al colegio y no habíamos hecho la oración de Santa Teresa, yo agarraba la puerta, nada te turbe, nada te espante. Y mi hijo me recita, me dice, mami, recuérdate, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo a Dios basta. Y entonces, sí, transmitir en base a eso, a las oraciones. ¿Cómo era su hora de hacer Dios? Por la mañana, desde que yo abro los ojos, lo primero que digo es gracias, Señor. Gracias, Señor. En agradecimiento permanente. Por la mañana trato de tener, me encanta despertarme antes que todo el mundo y tener ese momentico. Siempre hay videos ahora con el tema de las redes que uno recibe con el Evangelio del Día, algunas reflexiones de sacerdotes que sigo, la página Rezando Voy, que me encanta, porque sigo ese modo, vamos a decir, o esa disciplina. Y a través de tanto material, siempre tener ese momentico de encuentro con Dios, de presentarle a Dios al día, de pedirle, primero agradecer por el día, y de pedirle su compañía y su orientación. Luego, en las tardes, y eso vino después de la pandemia, junto con la pandemia, me uní a un grupo de hermosísimas mujeres cristianas católicas con la devoción a la sangre de Cristo. Uy, qué hermoso. Y todos los días, a las dos de la tarde, comenzamos a través del Zoom, y lo seguimos haciendo a través del Zoom. Después que inicié el programa de radio, lamentablemente, no lo puedo hacer todos los días, como lo hacíamos, porque a veces los compromisos no me lo permiten. Y vamos ya unos cuantos años con la devoción a la sangre de Cristo. ¿Se reúnen a hacer el rosario de la sangre? Lo hacemos por Zoom, a las dos de la tarde, todos los días. Y por lo menos una vez al mes, tratamos de hacerlo personalmente en la casa de Lidia Costa, en el oratorio que tiene en su casa, y al que me honro en participar y ser parte de ese grupo de hermanas. Y en las tardes, tengo dos grupos del rosario a la Virgen. Uno que lo hacemos los sábados con el rosario de la aurora, y es la devoción a la milagrosa. Y lo hacemos los sábados una vez al mes. Pero todos los días, a las siete y media, ahí la veo, todos los días a las siete y media de la noche, también tengo otro grupo del rosario, que se llama así mismo, Rezando el Rosario. Porque, como te decía, vengo de una familia muy mariana. Para mí, la Virgen es... ¿Tu mayor experiencia con la Virgen? Mi mayor experiencia la tiene mi madre. Y antes de un accidente muy grave, que casi le cuesta la vida, un mes antes, mi mamá se despertó al día siguiente diciendo, me soñé con la Virgen y me mandó a orar. Me sentó, me puso las manos así boca arriba, abiertas, y me pidió que rezara el rosario todos los días. A través del rosario, yo siento compañía, paz, sosiego. Es como cuando voy al lado de mi madre. ¿Quién es la persona que más bien nos puede hacer? ¿Quién es la persona que más nos quiere? Eres nuestra madre, un amor totalmente incondicional. Y eso es lo que encuentra uno a los pies de María. Esa paz, esa tranquilidad, ese saber que es como el camino y el vínculo con Jesús. Pero te mueve la acción. Y además el ejemplo de María nos ayuda a imitar la vida de fe, de respeto, de humildad, de entrega, de no cuestionar a Dios, hágase en mí, Señor, según tu voluntad. Y bueno, es un ejemplo a imitar. Me voy quedando, Soraya, con muchas cosas interesantes que vas diciendo. Ojalá ustedes también vayan siguiendo, mis hermanos, la vivencia, el renacer de una mujer que crece en una familia católica. A veces nosotros pensamos, nací en una familia católica y ya no tengo que hacer nada más. No, la salvación es personal. Fíjense cómo sí te catapulta. Está ahí, hay un capital de gracia, como nos dice el magisterio de la iglesia. Hay una gracia que te asiste porque te bautizaron, obviamente porque tienes una madre que ora por ti, un padre porque te llevaron a misa muy bien. Pero hay algo que es esto que se nos enseña, ¿verdad? No recuerdo que santo decía, Dios no puede salvarte sin ti. O sea, necesitas querer salvarte para poder salvarte. Y veo que te mueve la acción, veo que te mueve el que decías, a los 16 años yo era una mujer. O sea, me había decidido a hacer esto. Y cómo comunicas a Dios, cómo crías a tus hijos, cómo sigues viendo los frutos. Y a lo largo de tu conocimiento de Dios, hoy en día sigues con diferentes grupos, comunidades, rezando el rosario y con toda esta obra a la que continúa, si la sangre de Cristo, si en la capilla de tu amiga. Eso nos dice, mis hermanos, que la fe viva tiene que moverse, hay que accionar. Y eso nos lleva también a otras acciones porque no nos quedamos únicamente con el rosario en la mano y sentados. Lo cual es muy importante, la oración, lógicamente, y la devoción. Sin embargo, eso nos lleva a muchas otras acciones que hacemos por y para otros. Claro. Soraya, como figura pública, ¿a qué te enfrentas cada día los medios de comunicación, el mundo en general, con tus valores, con tu fe como bandera? ¿A qué se enfrenta una mujer como tú? Como te decía ahorita, uno se enfrenta a ir en contra de la corriente, a ir en contra de lo que piensa la mayoría, a que no les guste, a que no genere muchos seguidores o simpatizantes por la posición que uno toma, que no tiene forma de que se tuerza o de que se debilite. A ir en contra de esta nueva onda en lo que nos va llevando el mundo. Somos gente de Dios, somos gente de fe, somos gente de oración. Mi mamá siempre me decía, hay que dar rodillas, mija. Y cuando le decía cualquier cosa de mis hijos, lógicamente como madre, con temores, con dudas, con inquietudes, con miedos. Me decía, hay que dar rodillas. Tú das rodillas, tú simplemente al rosario. Si hace un rosario, mi mamá hace mucho el rosario de la misericordia. A veces lo hacemos a las 3 de la tarde también con el grupo de la preciosa sangre. Mira, mija, el rosario de la misericordia. Tú rezas rosario, tú das rodillas, tú pones a tus hijos, tú te enfrentaste a tal cosa. En el mundo de la comunicación, en el mundo en el que yo me he desenvuelto desde jovencita, tal vez 18, 19 años que empecé en Reintel. Ha llovido un poquito después de eso. Son ambientes muy difíciles, muy contrarios. Entonces somos gente de Dios, somos gente de la fe, somos gente de Cristo, somos gente que queremos hacer las cosas bien hechas. Pero estamos en un mundo donde las cosas van muy mal. Entonces se hace muy difícil, me hace muy difícil mantenerse. Mi mayor reto es la defensa a la vida, la defensa en la que me he involucrado y no me arrepiento, la defensa a la vida, desde la concepción hasta la muerte. Luchar por esos seres indefensos que de manera tan alegre y tan fácil se pretenden acabar y robarle la vida. Y la defensa de los valores. No, hombre, ahí viene Soraya a hablar de sus valores otra vez. No, hombre, tú no te cansas. Suelo ser muy reiterativa con el tema, pero no me canso porque como decía mi mamá también, yo menciono mucho a mi mamá porque bueno, de ella tengo todo lo que soy. Y me decía, no te canses, no te canses. Me lo decía con mis hijos. Mami, ya tú vienes con lo mismo. Mami, ya no le puedo repetir lo mismo a Soraya y a Tía Cristian. No te canses, mija, no te canses. Te lele, te lele, te lele. Y en los medios lo mismo. No te canses que algo queda. Defensora de la vida y defensora de los valores. No solo los valores cristianos, sino los valores morales. Yo pienso que nuestro país y nuestra sociedad necesita políticos, si no santos, pero que por lo menos tengan temor de Dios. Exactamente. Que crean en Dios. Necesitamos políticos que se entreguen a los pies de Jesús. Tiene que haber un cambio porque mientras no hay temor de Dios, temor de fallarle, no temor de que le temo, como te dije al principio. Cuando tú amas a alguien, tú no le quieres fallar. Si tú eres mi amiga y yo te fallo, te digo, caramba, Hermis, mira, tal. Me duele no haberte complacido, me duele no haberte acompañado, me duele tal, porque te aprecio, porque te amo. Y eso es lo que pasa con Dios, cuando amamos a Dios, entonces, aunque pecamos, aunque tenemos nuestras debilidades, aunque somos de carne y hueso, nos duele fallarle a Jesús. Así es, has dicho una palabra muy clave. Y he tenido políticos ahí sentados múltiples veces. Hasta que no tengamos políticos. Utilizo esa misma palabra, Soraya. Pero de acción, porque tenemos políticos, tenemos políticos y tú ves familias entregadas y que van a la iglesia y que viene el 21 de enero en la Virgen de la Altagracia y tú lo ves todito en la iglesia, pero no lo llevan a la práctica. Con perdón, y no me refiero ni a un gobierno ni a otro. Yo sé que esto no es un programa político y cuando me tocan ahí se me va la boca. Pero sí es llevarlo a la práctica, porque decir que yo soy cristiana, decir y andar por ahí haciendo y deshaciendo, o cuando tengo que demostrar mi amor a Jesús, mi amor por la vida, apegarme a quienes no defienden la vida o quedarme callado, uno peca por acción y por omisión. Entonces, si yo no hago nada por detener tal proyecto, usted no es cristiano, nada. Así es, porque no lo está llevando a la práctica valientemente, Soraya, te apoyamos totalmente. Dicho como es, o sea, aquí las cosas se adornan mucho en este país. No, las cosas son o no son. Y el evangelio es real, verídico y es uno solo, no tiene partituras. Y a los tibios, aquí hay mucha gente tibia, y como dice la palabra, los tibios las vomitan a mi boca. Así mismo, contundente, radical, valiente. Nuestra invitada, nuestra hermana Soraya Castillo, si usted acaba de sintonizarnos, usted está viendo, no se pierda nuestro último segmento, porque también vamos a orar con ella y seguimos entrando un poquito más aún en su corazón, en su vida, en su testimonio. Nos despegamos unos breves instantes y ya volvemos. Y aquí volvemos, mis hermanos, felices, gozosos. Y yo tengo una alegría muy particular, porque siento mucha coinonía con esta mujer de Dios, con esta hermana, porque tiene la boca bien puesta, porque para tener la boca bien puesta hay que tener el corazón en Dios y bien puesto. Cuando hablábamos del amor el otro día aquí, yo les decía, así con la cara medio agria, no es verdad que nadie te va a amar si no ama a Dios, si no ha conocido a Dios, porque el verdadero amor radicalmente y únicamente está en Dios. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Exactamente. El que tiene amor, no quiere decir que no, tal o cual, pero el que tiene amor, todo lo hace con amor, y amor a Cristo, y amor a Dios. Y el amor enmienda todas las culpas. Por eso cuando te escuchaba con esa radicalidad, yo me identifico. Es muy de Dios. Mi mamá a veces llama, o a mi esposo, que casi siempre está conmigo, o a la productora, y dice, denle un vaso de agua que se calme, porque entonces yo de una vez, tú sabes. Yo soy muy efusiva, yo soy una persona como todos, con muchas miserias, con muchísimos defectos, y soy muy impulsiva. Entonces yo las cosas a veces soy, defiendo en lo que creo, con mucha vehemencia. Qué bueno. A veces en mi casa me dicen, muchacha, habla bajito, que tú no estás en las radios, sobre todo mi esposo. Mira, sobre todo cuando estaba en la Z, que tenía que defenderme ahí en el gobierno de la tarde, y me hacía así, que baja el volumen, y cosa que me da pique esa. Y me decía, mira, tú no estás en el gobierno de la tarde, tú, vea, yo estoy hablando duro. Baja la voz, yo no estoy hablando duro, estás hablando duro. Qué interesante, qué orgánica. Soraya, el que te ve aquí en la tele, en YouTube. No hurguen mucho, que hay muchos lodos siempre en la vida de todo el mundo. Pero son nuestras grandezas, porque es lo que dices, primera o segunda de Corintios, ya no me acuerdo. El Señor, pues, se hace notar en los más pequeños, donde están nuestras miserias. Porque de lo contrario, no se vería su grandeza. Se puede confundir con que son dotes propios. No, es Dios en cada palabra y en cada acto. Todo lo que soy es Dios, y en segundo lugar, mi madre. Amén. ¿Quién te ve, Soraya, dirá, mira, ella es famosa, echó los dientes en los medios de comunicación, tiene ciertos tales privilegios. No se imagina probablemente todos los momentos que habrás pasado, solo los conoce Dios, pero nos hacen humanos, nos hacen cristianos, y sobre todo nos llevan a los pies de Cristo. ¿Cuál es ese momento más doloroso? Ese momento en el que con esa misma fuerza dijiste, no, Señor, esto, y quisiste tirar la toalla, y dijiste tal vez una mala palabra, no lo sé, una frase. ¿Cuál es ese momento que ha quebrado el corazón, la vida de esta gran mujer de Dios? Porque todos los tenemos en algún momento de nuestras vidas. Son muchos, Hermis, yo creo que día a día vivimos y experimentamos muchas pruebas, cosas que Dios permite sencillamente para fortalecernos. Todos atravesamos desiertos, yo he tenido muchos desiertos, yo he tenido muchos momentos en los que, inclusive, tal vez mi fe se haya puesto a prueba. No tengo temor de negarlo, y papá Dios lo sabe. No porque lo cuestione, sino porque han sido jamaquiones muy fuertes. Para mí, tener a mi hija fuera, y haber Sorayita decidido irse a estudiar fuera, y no tenerla aquí, y haberse desprendido. ¡Ah, caramba! Tranquila. Y aunque siempre está muy a menudo, pero para mí, ese desprenderse, eso que yo sentí que fue desprenderse, y no la podía detener. Rompí el alma. El que se casara fuera, el que no viva aquí, el que yo tenga a mis nietos fuera. A veces digo, papá Dios, ¿por qué me tenía que tocar eso a mí? Yo soy muy mamá, yo siempre he sido muy mamá. A veces, mi esposa a veces se preocupaba y decía, ¿y cuando los muchachos crecan, qué no va a quedar a ti y a mí? Digo yo, yo no sé, pero yo amo a mis hijos. Y todo el mundo dice, hay que amar más a la pareja que a los hijos. A mí, Dios mío, por eso lo amo. Todo lo que tú quieras, pero para mí, mis hijos son mi todo. Entonces, eso, para mí, cuando Sorayita se fue a estudiar fuera, y yo sabía que no volvería a vivir aquí, pues a mí, eso me marcó mucho. Luego, pudiera decir que fue un momento en el que la vida de mi esposo se vio en peligro, y que incluso los médicos creían que no salía de ese cuadro, estaba en coma, en un coma inducido, pero por una condición muy, muy delicada, de la que aparentemente, según los médicos, pocas personas vuelven. Entonces, sí, ese fue también un momento muy difícil, que a través del Rosario de la Misericordia, en la entrada de la sala de cuidados intensivos, en ese centro médico donde estaba mi esposo, hay un cuadro, una imagen muy grande del Cristo de la Misericordia. Y un día, un amigo, su mejor amigo, desde la infancia, Nelson Peña, que es una persona también de la Casa de la Anunciación, que fue a verlo, me acerca al cuadro, a la imagen, y me acerca a la imagen de la Misericordia, y me dice, vamos a orar. Y a partir de ahí, todos los días, cuando yo llegaba, llegaba tempranito, me iba ya cuando los médicos me botaban a las nueve de la noche, y sí, fue un momento muy fuerte, muy difícil, y por la Misericordia de Dios, porque estaba en el plan de Dios, porque fue la voluntad de Dios y porque fue un milagro, lo levantó, y lo que los médicos pensaban, o lo que no era posible tal vez para los médicos, lo hizo Dios. Entonces fue también un momento en el que tuve que poner a prueba mi fe y mi entrega total a Dios. Hubo un día que uno de los médicos me dijo, a modo de prepararme, tú eres una mujer muy fuerte, y tú eres una mujer creyente, como quien dice, prepárate que viene lo peor. Sin embargo, yo le pedí, le pedí, le pedí tanto a Dios ese milagro, y había todo un ejército, así como hay ejército en la guerra, el arma que lo paró fue ese ejército de hombres y mujeres orando, una cadena de oración que hicieron el Padre Jerry, y todos los rincones que tú te puedes imaginar en este país, todavía a veces encuentran a mi esposa y me dicen, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Y ya de eso hace unos cuantos años, cinco o seis años, porque fue un ejército de oración por él. Entonces fueron momentos, además de tantos otros momentos, criar el reto de una madre, precisamente para conservar esos valores, para tratar de ser amiga, entre comillas, porque yo siempre mantuve mi primera misión que es ser mamá, pero tratando de acompañar a mis hijos que tuvieran esa confianza, que supieran que podían venir. Entonces, eso también fueron momentos difíciles, momentos en los que vienen que como adolescente tú quieres tal cosa, que tú ves un peligro por aquí, no solamente para la hembra, sino para el varón. Entonces, durante la crianza, sobre todo en la adolescencia, yo tuve momentos también muy difíciles, en que solamente, como decía mi mamá, ¡da rodillas! ¡da rodillas! Entonces, fueron también momentos difíciles. Y pudiera mencionar otros tantos, otros tantos cuando me tuve que ir del país en el año 94, también tuve que poner a prueba mi fe, tuve que ser columna y espina dorsal de mi familia, con dos niños pequeños, en una tierra que no era la mía. Así que he tenido muchos momentos y en todo. Y has visto a Dios ahí en todo. Y en todo. Y cada uno de ellos he tenido a Dios. Sé que me puedo poner a los pies de Jesús y allí lo encuentro. Y por supuesto, el apoyo de mi familia. Amén. ¡Qué hermoso! Pero bueno, esta muchacha me trajo fue a mí a llorar. ¿Y qué? Yo creo que el Espíritu Santo, verdaderamente. Porque la verdad, Soraya, hay algo que no te he preguntado. A veces le hace falta a uno eso llorar. Claro que sí. Y llorar por amor. Porque lo recuerdas y lo recuerdas con amor. Sí, con mucho agradecimiento. Exactamente. Mucho agradecimiento de Dios. Entonces, lo que estamos locos por Dios y enamorados de Dios, nos la pasamos llorando. Hay algo que no te he preguntado, y que tú quieras compartir con la familia dominicana, con este canal de la familia, canal católico, multimedios, vida. Estamos en el canal de televisión, pero tú sabes que son diferentes medios y nos sintoniza gente de todos lados. Hay algo que yo no te he preguntado y que tú quieras compartir. Yo creo que como acabas de hablar de la vida, de la familia, yo pienso que nos hace falta, cuando decimos que la juventud está mal, que la sociedad está mal, el llamado, y lo decía hace dos o tres días, precisamente a través de mis redes, un llamado a los padres, padres, esforcémonos en seguir formando a nuestros hijos académicamente, intelectualmente, en los deportes, pero vamos a inculcar valores, vamos a hacernos familia, vamos a volver a recuperar eso que aparentemente se ha descuidado, porque se ve, mi mamá siempre decía, y vuelvo yo con mi mamá, adiós mami. Mi mamá decía, cuando la sociedad está mal, es porque la familia está mal, entonces vamos a volver a recuperar esos valores, vamos a volver a sentarnos a la mesa, yo sé que los tiempos de hoy no son los mismos de hace unos años, pero vamos a buscar ese momentito, vamos a buscar ese día del fin de semana, vamos a jugar parche, vamos a irnos al parque mirador a caminar, vamos a volver a encontrarnos como familia. Parecería muy sencillo, pero es tan valioso lo que estás diciendo, porque el hecho de estar presente con nuestras familias, nuestros hijos, es la primera iglesia, la familia, y estamos llamados. Y llevar a Jesús como centro de nuestras familias. Amén. Cuando Jesús es el centro de nuestras familias, como tú dijiste ahorita, tirar la toalla, yo he querido tirar la toalla muchas veces, en muchos aspectos de mi vida, hasta en cuestiones de mi matrimonio, pero Jesús está en el centro. Amén, y eso es lo más importante. Y eso es lo que hace que uno encuentra, siempre a los pies de Jesús hay paz, por más desesperados que estemos, a los pies de Jesús hay paz. Siempre hay paz, solución a todo lo que acontece en nuestras vidas. Tenemos unos pocos minutos, Soraya, y tenemos que orar un momentito, pero yo no sin antes, aquí multamos casi a todos nuestros invitados, yo digo que los trae el Espíritu Santo, porque a veces no traemos a quien queremos, sino a quien Dios nos mueve, y a quien orando Dios dispone, ¿verdad? Y lo trae, a comunicar a Dios sobre todas las cosas. Si en vez de estar yo aquí sentada, físicamente, estuviera tu amado Jesús, ¿qué le dirías? ¿Qué harías de repente? ¿O qué le preguntarías? Se me saldrían las lágrimas, como se me están saliendo solamente de oírte. Lo primero que haría de verdad es darle las gracias. Gracias Jesús por tantos momentos de mi vida, de estos cincuenta y pico de años, en que has estado conmigo, en que no me has dejado, en que aún haber sido hijo pródigo en tantos momentos, me has vuelto a recibir. Gracias por estar, gracias por ser, gracias por acompañarme, gracias por ser parte de mi vida, gracias por no dejar que yo me pierda. Hay una canción, que me la enseñó el Padre Uribe, a desenpazescanse, también otro de mis grandes directores espirituales, que dice, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? El Señor, siempre ha tenido detalles conmigo. Y en los momentos en que más rebelde yo estoy, es que el más se me pone delante. Aquí estoy yo, mucho cuidado. Tú eres mía, mira. Mucho cuidado, si él es celoso. Yo digo que, Jesús es celoso, el Señor es celoso. La palabra lo dice, es un Dios celoso. Entonces, primero le daría las gracias, primero le daría tantas gracias por estar conmigo, y luego le diría, hay muchos momentos en los que sentí que me dejaste sola, donde tú estabas. Uy. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos a orar. No porque cuestione a Dios, pero si hay momentos en los que... Claro. Y se vale. Como hay tantos momentos en los que he necesitado un abrazo, tantos momentos en los que he sentido esa necesidad de... Y aunque no recibo ese abrazo de Jesús físicamente, siento y lo digo, y créamelo, y siento ese abrazo de Jesús. Amén. En el alma, espiritualmente. Qué hermoso. Vamos a orar un momentito, unos minutitos. Nos van a poner un ave María de fondo. Y yo te invito, Soraya, a orar por lo que tú sientas en tu corazón. Dos minutitos, pero yo creo que para Dios no hay fronteras, para Dios, el tiempo no hay futuro, presente, pasado, para Él, todo es un eterno presente. Entonces, esas familias que están en sus casas, que has escuchado a esta gran mujer de Dios, que ha vivido grandes batallas, pero también grandes momentos de consolación, de amor, de cercanía con nuestro Dios. Cierra tus ojos, sé consciente de lo que vamos a hacer, una plegaria por intercesión de nuestra Madre. Oremos. Señor Jesús, yo te alabo, ante todo te alabo, ante todo te alabo Jesús, y te doy gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Jesús, porque en este momento, has puesto palabras, lo que tú querías que yo expresara. Amén. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu mano, por tu abrazo, por tu compañía. Yo te pido, Señor, en este momento, que derrames tu santo espíritu, sobre todos los que estamos en este momento, en este estudio. And of all of us, Jesús. Gracias, Señor, por haber tenido el detalle de llamarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacernos tuyas, por hacernos tuyos. que bueno y qué grande eres, Señor, toda la gloria y todo el honor por siempre para ti. Señor, yo pongo en tu presencia, en tus santas manos, tú que eres el todopoderoso, tú que eres el dador de la vida, tú que eres el Señor de señores, el amor de los amores. Yo te pido piedad y misericordia por la familia dominicana. Bendito seas. Lleva a cada familia dominicana, a cada corazón, a cada dominicano, a cada ciudadano, de esta hermosa tierra que es tuya. República Dominicana es tuya, y nos lo demuestras de tantas maneras. Impregna cada corazón de tu amor, de tu espíritu. Bendice cada día más nuestro país. Danos dirigentes santos que crean en ti, que defiendan por sobre todas las cosas la vida, la familia. Bendito seas, Señor Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por estar con nosotros, gracias por allanarnos los caminos. Gracias, Señor, por tu madre. Danos, danos de María, ese corazón siempre dispuesto a seguir tu voluntad. Danos ese corazón obediente, danos ese corazón que te sigue, danos ese corazón que dice sí, que está dispuesto a entregarse a ti. Alabado sea Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, bendito, bendito seas. Alabado, alabado seas, gloria a ti, Señor. Por siempre, gloria y alabanzas a ti. Santo, santo, santo. Que tu preciosa sangre nos cubra, cubra nuestras entradas, nuestras salidas, nuestros hijos, nuestras familias, nuestro país. No te separes nunca, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Bendito y alabado, Señor. Gracias. Y a ti, María, a ti, Virgencita, nuestro amor y nuestra devoción. Y te lo demostramos diciendo, Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No hay palabras. Qué momento tan lindo. Quisiéramos quedarnos aquí ahora y seguir orando. Nunca había tenido una experiencia tan maravillosa. Gracias, Jesús. Gracias, Hermes. Gracias a ti. Marta Iris, gracias. Fue idea tuya. Gracias, Señor. Siendo muy complacida. Gracias a ti por venir. Quiero venir muchas veces. Las puertas están abiertas. Dios te bendiga. Dios bendiga por este programa. Dios bendiga Televida. Dios bendiga tu espacio. Amén. Porque sí, llevas eso a cada hogar, ese mensaje que hace tanta falta. Gracias, mi corazón, por darles algo. Yo me imagino que yo quedé como payasín. Un poquito aquí, no nada más. No importa. Gracias con todo mi corazón. Gracias por decirnos que sí, pero sobre todo por decirle que sí a Dios y comunicarlo de esa manera. Gracias del alma. Hasta la próxima. No tenemos nada de tiempo para más porque ha sido maravilloso conversar con esta mujer de Dios. Sintonícenla en tu programa de radio. ¿Qué pasa? Que pasa RD todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de La Roca 91.7 en mi canal de YouTube, Que pasa RD con Soraya Castillo. Excelente. Apoyemos. Ahora te voy a entrevistar yo a ti. No se lo pierdas. No hay mucho que decir. Pero sintonícenla, apoyémosla y también orar por ella. Una Ave María, por todas esas mujeres y hombres de Dios que están por ahí, por el mundo, allá afuera, orando por nosotros también y trabajando en los medios. Que Dios me siga dando esa fuerza para mantenerme firme y que nada doblegue este camino que hemos iniciado con tanta gente. Hay muchos dominicanos y dominicanas en este país responsables y defendiendo, defendiendo la vida, defendiendo la familia y defendiendo los valores. Con los hechos, sobre todo. Síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba vidaintegral arroba ermisfeliz y será hasta el próximo sábado. Chao. Corazón. Chao. Chao. Chao.